Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the power of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, 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 felicidad Feliz Navidad, felicidad Feliz Navidad, felicidad Feliz Navidad, felicidad Gracias.